Algunas de las tareas que comprende el contrato que cuenta con un presupuesto de licitación de 3.719.000 euros son la revisión y seguimiento de los plazos de calidad así como la realización de auditorías de cumplimiento de los mismos. Además contempla la elaboración de auditorías técnicas tanto de obra como de instalaciones y suministradores. Esta asistencia también incluye la realización de ensayos de contraste y de controles geométricos con sus correspondientes informes, la elaboración de la base de datos del sistema integrado de gestión de la plataforma y la realización de informes de auditoría de calidad de cada subtramo y de las actividades desarrolladas por el propio consultor. El tramo Zamora-Luvión-Ourense de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia será cofinanciado en el periodo 2007-2013 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa operativo de Galicia 2007-2013 en las obras de plataforma entre Porto y Taboedela con una ayuda estimada de 128,5 millones de euros.